Baby Yau luar kedokan Jumur pesek kedodokan Ongi wa kodong ngepindang ngeri Dan sombong si luar negeri Ya naik kaya wong kule Kaya wong kagul mene auf Amazon Ya naik kata kunle benderah Padahal laaday sa miram badass Hey! 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 Waseke ¡Almonia! ¡Sinca! ¡Germuda! ¡Muario! ¡Momborrisara! ¡Mandiragra! ¡Kacembali! ¡Sinca! ¡Muario! ¡Mario! 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 ¡Así! ¡Eheh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!